La mamá para que no juegue pues por la lengua La que cancha de mi tierra Me quiere la cancha que va para la bombilla El agua ni la cadena Tiencos días pero de agua Y la mamá para de la tierra Y la que se ponga alante Por Dios santo que se crema Y voy a estar lavando La cosa que llevo en la dada El trance que tiene el huerto Tiene que llevar a la hija La cuerda que se te limpa La mamá fue cargada Para dar una serenata Y el paciente no me dio El trance que tiene el huerto La mamá fue cargada La mamá fue cargada Y la cabana fue cargada De cualquier perra barriga Y de alguna campechana Yo pongo a la gente En el cuento Antos de la barra